¡Hola! ¡Vamos a cantar! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Me acompañan! ¡Se viene el verano! Todo comenzó muy bien Me amaba y yo era su rey Pero el sueño fue muy corto Yo me estoy volviendo loca No sé qué pasaría Cambiar su forma de ser Presente en la llora vez En las noches son amargas Silenciosos y muy largas Es una pesadilla Todo lo que quiero ahora Todo lo que quiero ahora Que sonreír en las horas Siempre discutimos Que muy poco no reímos Yo no puedo continuar Con este amor Te ponde con un después Si digo abrázame Hoy te quiero y no te quiero Beso amargo, beso tierno Es su filosofía Es su filosofía Solo me voy a salvar Es todo lo que quiero ahora Solo me voy a salvar Que sonreír en las horas Siempre discutimos Que muy poco no reímos Ya no puedo continuar Con este amor Estoy herido Una mera mala Que no le importa Siento el vacío Esto me sea prometido No volver Sol, arena y mar Es todo lo que quiero ahora No me voy a salvar Y sonreír en las horas Siempre discutimos Que muy poco no reímos Ya no puedo continuar Ya no quiero continuar Con este amor Con el fin